amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia en la frontera con argentina fue detenido el presunto feminicida vladimir sergio iraola villanueva el hijo del militar que no fue juzgado por un mal proceder de la fiscalía después de que ya es casi una semana del escándalo desatado por la denuncia de maría galindo en su radio documental de la denuncia de una presunta protección a un hijo de un alto mando militar quien habría ayudado a su hijo a escapar luego de que cometió este feminicidio pasó una semana hubo un escándalo de por medio protagonizado por maría galindo que puso en el ojo de la tormenta las ventajas que tienen con la justicia aquellos altos mandos militares cuestionaba a la fiscal dubranca jordán porque se trata de un hijo de militar no se sacó la orden de aprehensión porque no hay un buen procedimiento por parte de la fiscalía al punto de que esta fiscal fue apartada de esta investigación el presunto feminicida fue detenido antes que logre escapar del país en la frontera con argentina escuchemos el informe de la abogada de la familia de la joven quien perdió la vida producto de este feminicidio bania trujillo y también el informe del comandante general de la policía johnny aguilera quien explica cuáles fueron los procedimientos para detenir a este presunto feminicida escuchemos y luego continuamos tenemos la información de la policía que él ya está siendo remitido a la ciudad de la paz ha sido aprendido en el beni en la población de san borja y bueno ya está viniendo a la ciudad de la paz para para poder dar mayores datos no de lo que ha sido el proceso y de lo que ha sido el caso se tiene entendido que preliminarmente se tienen coautoria al papá del sujeto ya en detención preventiva pasa ahora en cuanto aproximadamente llegaría se presume que le ha manifestado usted como defensa de vano bueno nosotros estamos a la espera sabemos que la policía está haciendo sus mejores esfuerzos y bueno en esta lucha han estado varias personas tanto la fiscalía la actual fiscal asimismo maría galindo y bueno también la policía nosotros estamos haciendo esfuerzos para que ellos lleguen rápido y sabemos que lo van a hacer por tierra como como bueno corresponde desde allá porque no existe una línea aérea que pueda llegar directamente se estima entonces una aproximada de unas 10 horas que llegaría al subir si se estima nosotros no sabemos la hora exacta de la prensión entonces estamos más o menos esperando dentro de las 10 horas que podría ser la madrugada bueno esto va a estar sujeto entonces al día de en realidad la jornada siguiente para lo que vaya a acontecer así es así es la mañana yo creo que ya vamos a tener mayores elementos mayores luces para poder después de su declaración poder establecer varios otros actuados muchísimas gracias palabras de la defensa de vanes este es un hecho que se da en en la zona de san antonio de nuestra ciudad al interior de un inmueble ubicado en la calle 31 de octubre número 1854 se encuentra el cuerpo ya sin vida de la señora baña sándalo de pujillo una dama que tenía aproximadamente 37 años de edad que ya encontramos en este examen físico externo y como bien lo ha dicho sus hechos absolutamente negativos como es la presencia de un líquido espumoso el rojizo a la altura de la boca y en el principio se asumía que era una muerte provocada por el amigo es decir un suicidio y esto se debe básicamente las actividades que realizó el señor Vladimir y la Ola Villanueva quien había efectuado una serie de llamadas a los familiares de la extinta haciéndoles conocer que se había producido una reyerta y que producto de esa reyerta ella se habría quitado la vida él decía en un común primer árbitro que en el curso de la mañana de ese día había recibido una serie de llamadas telefónicas inclusive de mensajes de whatsapp amaneza amenazándole la señora baña de que se provocaría algún tipo de auto lesiones si es que no llegaba oportunamente entonces allí se producen como bien ha dicho usted ciertas peculiaridades y que nos permiten hoy día decir que por lo menos no ha habido una divina de diligencia en el tratamiento de estos hechos pues no se había declarado la rebeldía no se había pedido el sello rojo es decir la policía lo pidió una serie de veces y alguna autoridad simplemente no quiso hacerlo atribuimos por cuestiones probablemente de orden laboral sin embargo producto ya de la actividad policial y una vez que se procede al cambio de la de la ex representante del ministerio público se procede a la pensión de su padre y esto se da pues encontramos que este señor su padre habría generado un par de instrucciones que han provocado me refiero al señor luis iraola luis iraola caero algún par de actividades que hubieran provocado que el señor este abandone el seno de su hogar y por tanto la acción de la justicia se había rialentizado indudablemente que la policía no ha cesado en los elementos de investigación proactiva por la lealidad de alguna autoridad y logró ubicar a través del ip y del bnp una ubicación como bien lo dijo usted en san borja del departamento de allí en una primera instancia nos apersonamos hasta la calle 18 de noviembre hasta la zona de 18 de noviembre en la ciudad de san borja y procedemos en inicio a la pensión del señor bosés álvarez vaquero ese es un amigo del autor del delito y se efectúa una serie de actividades que permiten su traslado en principio como testigo hasta la ciudad de la paz que sólo hacemos anteayer y bueno después de haber analizado las llamadas telefónicas y las conversaciones que suje que este sujeto sostenía su dispositivo móvil establecemos que había habido una actividad una relación no solamente activa sino también de carácter así inclusive yo diría filial que se traduce en un en un encubrimiento muy bien en ese transcurso alguna autoridad también habla del operativo que nosotros estamos realizando en san borja lo que obliga a que abandonemos ese territorio seguimos realizando nuestra actividad de policía vamos a llamar de policía criminal y logramos una vez más situar ayer a promediar las 23 horas este individuo en un inmueble esta vez en la también en la ciudad de de san borja y hacemos la solicitud para el alianamiento una vez que se efectúa en esta solicitud alianamos un inmueble que está en la calle tarija y bolívar del municipio de san borja y encontramos al señor ser bradimir sergio y la ola villanueva y estamos en la certeza de que se trata él pues presenta un tatuaje a la altura del cuello al lado izquierdo que indudablemente nos permite garantizar que es él pero no solamente nos quedamos en eso sino que realizamos la comparación voy a llamar morfológica de sus impresiones digitales y ahí encontramos aquellas características vinculadas a la perenidad de individualidad es decir que efectivamente se trata de este sujeto y por esa razón transportamos a este individuo a partir de las 16 horas hasta la ciudad de la paz vía terrestre para presentarlo mañana a la cita de la mañana por parte del señor ministro boliviano cuáles son las actividades que la policía boliviana en este momento permite que a la posible bien en este momento le permiten sustentar una hipótesis que va a ser puesta en conocimiento del ministerio público como responsable del delito primero no solamente los elementos que este sujeto ha esguimido con relación a la familia que son los típicos del ocultamiento del crimen es decir generar este ardit este esta coartada que ya ha sido desbaratada sino también otros elementos materiales que nos sitúan en tiempo y en espacio en el momento del fallecimiento de la víctima ahora bien general general esta persona vladimir pretendía salir del país esa era su intención bien él ya había abandonado el área vamos a llamar comillas de su jurisdicción es decir él ya había abandonado ya el seno familiar inclusive el seno materno con obviamente algún nivel de cooperación asumimos que de sus familiares efectivamente dado dadas las porosas fronteras que tenemos no es de descartar que ese individuo iba a salir del país y es por eso que para nosotros es importante contar con el sello rojo ante el interpol que nos permita tener un conocimiento una advertencia acerca del abandono del país bien el sujeto más allá de haber tenido no la intención se encuentra ya aprendido e insisto mañana a las siete de la mañana el ministro el señor ministro el gobierno destilará la prueba acumulada por la policía boliviana que será derivada a la fiscalía está siendo transportado por tierra tenemos vía terrestre verdad es correcto dos vagonetas de la fuerza de lucha contra el autocráfico están encargándose del transporte se encuentra a cargo del coronel mayor ronel tambo jefe de homicidios general a partir de esta captura se tiene alguna información de que esta persona ha confesado el crimen o todavía no o se ha cogido al silencio digamos en bueno usted sabe que existen ciertos principios que deben ser respetados por la policía boliviana cualquier declaración que este sujeto vaya a brindar sería nula tenemos que esperar a que esté presente el fiscal que esté presente su abogado y él pueda por fin brindar su atestado nosotros estamos en la certeza sabemos que constitucionalmente estamos obligados a presumirse una esencia pero estamos en la certeza de la responsabilidad por los elementos materiales que hemos acumulado y como insisto van a ser exhibidos mañana ahora bien todos se preguntan acerca de la motivación que hubiera generado este tipo de accionar por parte del señor irahola este extremo todavía no ha sido de conocimiento nuestro pues él de manera formal vuelvo y repito no ha apreciado su atestado aún bien mañana entonces y justamente tenemos información de la policía que él ya está siendo remitido a la ciudad de la paz ha sido aprendido en el deni en la población de san borja y bueno ya está viviendo a la ciudad de la paz para para poder dar mayores datos no de lo que ha sido el proceso y de lo que ha sido el caso se tiene entendido que preliminarmente se tienen coautoría al papá del sujeto ya en detención preventiva pasa ahora en cuanto aproximadamente llegaría se presume que le ha manifestado usted como defensa de banero bueno nosotros estamos a la espera sabemos que la policía está haciendo sus mejores esfuerzos y bueno en esta lucha han estado varias personas tanto la fiscalía la actual fiscal asimismo mariana lindo y bueno también la policía nosotros estamos haciendo esfuerzos para que ellos lleguen rápido y sabemos que lo van a hacer por tierra como como bueno corresponde desde allá porque no existe una línea aérea que pueda llegar directamente se estima entonces una aproximada de unas 10 horas que llegaría al subir si se estima nosotros no sabemos la hora exacta de la presión entonces estamos más o menos esperando dentro de las 10 horas que podría ser la madrugada bueno esto va a estar sujeto entonces al día en realidad la jornada siguiente para lo que vaya a acontecer así es así es mañana yo creo que ya vamos a tener mayores elementos mayores luces para poder después de su declaración poder establecer varios otros actuados muchísimas gracias esas fueron las palabras del comandante general de la policía johnny aguilera quien anunció que el ministro de gobierno eduardo del castillo en horas de la mañana hará una conferencia de prensa de las pruebas que tienen en contra de este presunto feminicida vladimir sergio iraola villanueva buscado por el crimen de vania fue capturado en la frontera con argentina el hecho del feminicidio se registró el 18 de febrero según las investigaciones la intención fue crear un escenario ficticio que apuntaba a una intoxicación luego se evidenció que vania fue estrangulada la policía informó que luego de un trabajo investigativo en poblaciones de venir fue capturado vladimir iraola villanueva principal acusado del feminicidio de quien en su momento fue su pareja vania trujillo el crimen ocurrió en febrero en la ciudad de la paz el acusado tiene 21 años fue atrapado transitando por la frontera con argentina el caso cobró notoriedad después de que la activista maría galindo protestar en el estado mayor y también en la fiscalía general del estado reclamando porque habían dejado escapar al presunto autor de este feminicidio el crimen se registró el 18 de febrero según las investigaciones la intención fue crear un escenario ficticio y se hace creer que la víctima había fallecido por ingerir una sustancia tóxica pero se evidenció que fue estrangulada las investigaciones se habían volcado a venir porque ahí vivía un amigo del principal sospechoso que lo habría acogido luego de este crimen el amigo del presunto feminicida y su padre de profesión militar ya fueron aprendidos en este caso acusados por complicidad este martes la coordinadora de la fiscalía de la paz nilda calle informó que moisés ave y amigo del feminicida de vania trujillo fue aprendido como presunto cómplice de este crimen el detenido recibió fotos y audios de vladimir sergio iraola villanueva quien le confesó haber matado a su pareja y luego de saber esto aún así lo acogió en su casa en beni incurriendo en un delito a pesar de que intentaron que pareciera un suicidio una autopsia reveladora dio lugar a que fue un feminicidio el comandante general de la policía johnny aguilera se mostró enojado con la fiscal dublanca jordan y preguntó pretende responsabilizar a la policía de su negligencia porque hasta para el comandante general de la policía johnny aguilera la fiscal dublanca jordan fue negligente en este caso el feminicidio de vania trujillo pasó desafortunadamente como una cifra más desde hace un mes el 18 de febrero la comunicadora murió en su domicilio presuntamente a manos de su pareja quien le habría hecho creer en primera instancia que se trató de un suicidio sin embargo en las últimas horas el caso se hizo público luego de que la madre de la víctima llegó a tocar diferentes puertas llegó hasta la activista maría galindo en busca de justicia pues la madre de vania trujillo denunciaba que ella recibió un maltrato de la fiscalía el crimen de vania ocurrió en el barrio de bajo san antonio en la paz el 18 de febrero el fiscal departamental william alabé laura informó que vania murió por estrangulamiento y que el sospechoso es su concubino gladimir sergio y la ola de 21 años sobre quien pesaba una orden de aprehensión que finalmente fue ejecutada el pasado jueves la activista maría galindo acompañada de la madre de vania trujillo fue hasta la fiscalía departamental y hasta el estado mayor del ejército con el fin de poner en evidencia este caso y también para denunciar al feminicida que pudo haberse beneficiado del tráfico de influencias y en ese momento ponían en duda si permanecía aún o no en el país ese 20 de enero la fiscal dubranca jordan declaró la familia de la mujer refirió que la pareja tenía constantes discusiones y era una aparente relación conflictiva por la diferencia de edad y los presuntos celos del concubino en esta ocasión también habrían escuchado una discusión en el departamento de la pareja y posteriormente se descubrió el cuerpo la escena del crimen el cuerpo de vania trujillo apareció como si ella hubiera consumido una sustancia que le causó el deceso pero las investigaciones establecieron lo contrario el resultado de la autopsia contradice la versión del concubino de una posible ingesta con alguna sustancia tóxica el líquido que se usa de limpieza para sacar grasa en los hornos por este motivo la fiscalía especializada de delitos contra la vida emitió la orden de aprehensión en contra de este sujeto y dispuso el precinto del departamento donde fue encontrada sin vida vania trujillo pese a todos estos datos obtenidos en la investigación el hecho es que el presunto feminicida de vania hasta antes del escándalo de maría galindo no fue capturado además el caso puso en evidencia la búsqueda incesante de justicia por parte de la madre y la familia de vania trujillo de hecho el 25 de febrero la madre acudió hasta la asamblea legislativa logró que la secretaria del comité de derechos de género de la cámara de diputados yanira román enviará una miniatura de comunicación a la fiscalía departamental de la paz respecto a este caso el concubino y principal sospechoso estaba prófugo hasta antes del escándalo protagonizado por maría galindo para denunciar este hecho de total negligencia seguramente vinculado a algún tipo de corrupción la familia asegura que existen indicios suficientes que incriminarían a la pareja de vania trujillo sin embargo afirman que debido al procedimiento lento y habitual el acusado tuvo tiempo de escapar y su padre lo ayudó todas estas situaciones los dejaba impotentes y desarmados decía la nota de prensa de aquella fecha además en esa miniatura la diputada román hace conocer la denuncia a la madre de vania contra la fiscal jordán quien la trató de manera inapropiada y exaltada la cual fue recriminada en la minuta exigiendo que se garantice la atención oportuna a las víctimas lo que es de carácter vinculante en la ley 348 pasaron tres semanas desde aquella minuta para que el caso vuelva a aparecer en escena con la movilización de la madre de vania y de galindo quienes denuncian que el feminicida tuvo todo el tiempo de escapar en una reunión entre galindo y dubranca jordán difundida por las redes sociales se puso en evidencia que la fiscal no emitió la alerta migratoria contra el acusado y cuestionó la eficiencia de la policía porque no lo detuvo hasta ahora evidenciando un mediocre trabajo por parte de la fiscalía la fiscal dubranca jordán apuntó contra la policía tras la no captura del acusado por la muerte de vania en respuesta el comandante general de la entidad verde olivo el general johnny aguilera expresó su molestia en contra de la fiscal dubranca jordán que la tachó de negligente posteriormente la fiscal fue retirada de este caso y se designó a otra fiscal para que haga el seguimiento a este caso pero pasó una semana después de este escándalo que fue nacional por el mal accionar de la justicia boliviana una denuncia que fue pública gracias a la denuncia y polémica generada por maría galindo en el estado mayor y también en la fiscalía evidenciando negligencia evidente incumplimiento de deberes por parte de la fiscal dubranca jordán en este caso finalmente el presunto feminicida vladimir sergio iraola villanueva está detenido seguramente en horas de la mañana se sabrán más datos sobre la detención de esta persona y también las evidencias que tiene la policía en su contra qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta última información